Los ladrones no descansan en Barranca Bermeja y los comerciantes ya no saben qué hacer. A la redacción de Enlace Noticias llegó la denuncia de una ciudadana acerca de un hurto registrado la mañana de este jueves 27 de julio a una fábrica ubicada en inmediaciones de fertilizantes. Según lo manifestado por los afectados, este amigo de lo ajeno, que quedó captado en cámaras de seguridad, logró hurtar varios elementos, entre ellos tres pulidoras, un equipo de soldadura, un taladro y cuatro extensiones de cable, los cuales están avaluados en al menos 20 millones de pesos. En los videos de la Cámara de Seguridad se observa cómo el sujeto, ya dentro del establecimiento, empieza a buscar los elementos que hurtó, alumbrando con la linterna de su celular, perjudicando grandemente a los propietarios de esta fábrica. Los afectados solicitan la colaboración ciudadana para identificar al responsable de este hecho y que pague ante la justicia. Asimismo, hacen el llamado a las autoridades para que hagan mayor presencia en el sector y de esta forma evitar que hechos como este se vuelvan a repetir.